El secretario general del Colegio Nacional de Periodistas en Carabobo, Ángel Peroz, aseguró que el comunicado de la Sociedad Interamericana de Prensa en torno al caso Noti Tarde activó las alarmas internacionales. Perozó considera que en los siguientes días continuarán los pronunciamientos del gremio en rechazo a lo que consideran intimidación y difamación en contra del medio imprecio carabobeño. ¡Lamentablemente para nosotros en Venezuela se ratifica que estamos viviendo un momento bien, pero bien complicado, difícil, a propósito de estas agendas que inician con X o determinados medios de comunicación, ya sea impresos u audiovisuales, y de una manera directa repercute sobre lo que es el artículo 57 y 58 de la Constitución Nacional. Exhortó a los diputados del Consejo Legislativo y a los voceros del Gobierno Nacional a que rectifiquen y eviten lo que denominó como ataques hacia el diario.